¡Uuuh! La noche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor La noche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de ser Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avises que esta noche hay una fiesta Lerolero la y sudando, lerolero la y peleando Lerolero la y peleando, lerolero la y vacilando Lerolero la y sudando, lerolero la y guayando Lerolero la y peleando, lerolero la y vacilando Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de ser Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avises que esta noche hay una fiesta Lerolero la y sudando, lerolero la y guayando Lerolero la y peleando, lerolero la y vacilando Lerolero la y sudando, lerolero la y guayando Lerolero la y va perreando, lerolero la y vacilando Así pasaba la noche